Música Celebramos hoy el día de Nuestra Señora de las Mercedes, día de singular importancia en nuestro pueblo. Ella es la madre de la libertad, que invita a todos sus hijos a vivir en el amor y en la solidaridad. A ella le pedimos, por la situación de la Isla de la Palma, que la participación en esta Eucaristía nos dé las fuerzas necesarias para liberarnos de tantas esclavitudes personales y sociales y así vivir en la plena libertad de los hijos e hijas de Dios. En pie comenzamos. Música 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 Santificamos este día con nuestra participación en la Santa Mísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La frase de Nuestro Señor Jesucristo de la Morte, en la Májera, con fin con el Espíritu Santo, es que hoy con todos vosotros, y del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos todos, Señor, Señor, nos hemos reunido en torno a la Májera de Jesucristo para celebrar el mayor tributo que el hombre puede ofrecerle a los impotentes. Bajo la mirada de la llave de Nuestra Señora de las Precieras, celebramos la Santa Mísima. Y tenemos como presente a esos hermanos nuestros de la hermana linda de Leval, que están sufriendo trágicamente con el trago de un volcán que pareciera que no hubiera esfuerzo. En un momento de silencio también vienen unas paradas internas del agua que son el pecado, que pretenden acabar con la obra que Dios construye dentro de cada uno de nosotros. En un momento de silencio, pidiéndole perdonar al Señor, enseñemos nuestra vida delante de sus ojos. Yo confieso ante Dios, todos los poderosos, y ante vosotros pecados, que el pecado impuso en el cielo para obra y decisión, por mi culpa, 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 Por eso, por eso, que nos asalimos, a los ángeles, a los santos, y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios, que es todo poderoso, tenga siempre misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a todos a la vida eterna Gracias por ver el video Señor, que es todo poderoso, tenga siempre misericordia de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Señor, que es todo poderoso, tenga siempre misericordia de nosotros Señor, que es todo poderoso, tenga siempre misericordia de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios, y en la tierra paz a los hombres. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz y es hermosa tu figura. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Palabra de Dios, y en la tierra paz a los hombres. Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el Rey de tu belleza Póstrate ante él, que él es tu Señor Prende a tu herencia, que está la reina Que encontraba con todos los fríos Prende a tu herencia, que está la reina Que encontraba con todos los fríos Prende a tu herencia El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se puso en camino Y fue a prisa a la montaña A un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías Y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María Saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo Y dijo a vos en grito Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor Se cumplirá María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y en alteza a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre María se quedó con Isabel unos tres meses Y después volvió a su casa Palabra del Señor Gloria a su Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas Todos en el Señor Querida familia De esta nuestra parroquia De San Marco Evangelista de Agulo Hoy es un día grande Para nuestro pueblo Por lo tanto Felicidades a cada uno De los que estamos hoy aquí De los que han ido viniendo A lo largo del día Cuando la Iglesia ha permanecido Durante todo el día abierta Para que así Cualquiera que pasara Pudiera visitar a la madre Por lo tanto Estas quiero que sean Mis primeras palabras Unas palabras de felicidades Porque seguro que las que son madres O abuelas Si yo les pregunto Cuál es el mayor regalo Que pueden tener Por su cumpleaños Que les haga Estoy seguro Que la mayoría Me dirá que no es nada material La mayoría me dirá Que el mayor regalo Que se le pueda hacer a una madre Es ver a sus hijos En torno a ella Es ver a su familia reunida Para celebrarlo junto Pues hoy Nuestra madre de las Mercedes También se alegra Por ver a sus hijos e hijas Congregados junto al altar Para celebrar la Eucaristía Y celebrar su festividad Acabamos de escuchar En estas lecturas Que se nos acaban de proclamar Como en el Evangelio María se pone en camino Este relato del Evangelio Se sitúa una vez Que ya María sabía El plan de Dios El designio que Dios Había escogido para ella Después de la anunciación Del ángel Gabriel De decirle María Aceptas el plan de Dios Aceptas Hacer la voluntad De Dios En tu vida Diciendo que sí Al proyecto De ser La madre del Salvador Y María Ante las palabras Del ángel Aceptó Se turbó Ante aquellas palabras Lo sabemos bien Dijo ¿Cómo va a ser eso? Pues no conozco varón Pero el ángel Le explicó Y ella se fió De la palabra del Señor Aceptó Que esa palabra Se hiciera vida En ella Aceptó Fiándose Eso es la fe Queridos hermanos ¿Cuántas veces Pedimos nosotros Una prueba Un signo Si tú me mostraras Si tú me dieras Si tú me alcanzaras Pues entonces Sí creo Pero es que la fe Es aquello En lo que no podemos Tener una certeza Cien por cien Es creer Sin haber visto De eso se trata Y por eso Hoy También nos congregamos Aquí Y vemos este relato Que una vez que María Acepta el plan De Dios Para su vida Se pone en marcha Es decir María podía haber tomado Dos posturas La que hemos visto En el Evangelio De ponerse en marcha De salir De su comodidad De salir de su casa O Haber dicho Pues si yo voy a ser La madre del Señor Yo me voy a poner En camino A visitar A mi prima Isabel Aunque ya esté También Embarazada Para ayudarla yo Que venga ella Que yo soy más importante Que muchas veces Esa sería la actitud De muchos de nosotros La actitud humana La de que nos vengan A dar todo De que nos sirvan Y nosotros A la comodidad En nuestra casa En la comodidad De nuestro trabajo En la comodidad De nuestro pueblo Y no nos saquen De la rutina De los gustos De las apetencias Porque muchas veces Si nos rompen Nuestros esquemas Del siempre Se ha hecho así Ya es un sufrimiento Porque estamos Acostumbrados No a salir De nosotros mismos E ir al otro Sino que vengan Todos Según lo quiero yo Pero María Nos enseña Que esa no es La actitud María nos enseña Que debemos De salir nosotros Al encuentro De los demás A servirle Como ella Como ella fue Para servir a Isabel Porque sabía Que también Estaba Esperando Un hijo Y salió Se puso en camino No tuvo miedo Yo les pregunto Y me pregunto ¿Cuántas veces A nosotros Nos cuesta salir Porque nos da miedo Salir Al vecino Que tengo Al lado Y sé Que lo está pasando mal Que sé Que necesita Ayuda Aunque no me la haya pedido Exclusivamente A mí Pero que conocemos La realidad O aquel vecino Vecina Que está enfermo Y que necesita Un rato De compañía De que lo visitemos Y lo conocemos Bien Pero nos quedamos Cómodos Poniendo la tele Ponemos el Sálvame Y al final Termina siendo Más cómodo Que hacer Un rato De una obra De misericordia De visitar Al que Lo necesita María no Actuaría así Si hoy estamos Aquí Es por ella Porque nos llama Nos reúne Su ejemplo Debe de servir Para cada uno De nosotros En este año También Y seguimos Escuchando Como decía El Evangelio Cuando Isabel Se siente Que no merecía La visita De su prima Porque sabía Ya el plan De Dios Para ella Y dice ¿Quién soy yo Para que me visite La madre de mi Señor? Este año Querido pueblo De Agulo Como el año Pasado Con todo esto De la pandemia Del COVID Nos ha tocado A nosotros Venir a visitar A nuestra madre Muchas veces Estamos acostumbrados En años normales En situaciones normales Que nuestra madre Nos visite Visite nuestro pueblo Recorriendo las calles Pasando por delante De nuestros hogares Pero este año Nos toca Nos toca Nosotros Ponernos en actitud De camino Y venirla a visitar Nosotros Ya que No se puede Por la situación Y ella Se alegra Porque estamos Imitando su ejemplo Su vida Salir Al encuentro Y ella dice Ante las palabras Isabel Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Y así Continúa Todo el cántico Del magnífico Que es un canto De acción De gracia Tú y yo Por qué Por qué Tenemos que Dar gracias Hoy Cuál es El magnífico Personal De tu vida Por el cual Puedes decir Que has visto El paso Del Señor En tu vida Cuál es Aquellos Momentos De la presencia Del Señor En que tú Puedes dar Gracias De decir Con tu nombre Isidro Pedro Joday Proclama Mi alma La grandeza Del Señor Porque Ha visto Esto Mi humildad Ha visto Mi forma De ser Me ha ayudado En el estudio Me ayuda En el trabajo Me ayuda Con aquel Familiar Que me cuesta Tragar a veces Que nuestra relación No es la mejor Pero que yo Le pido ayuda Y me da fuerza Para convivir Cada uno Sabrá Cuál Es el motivo Por el cual A lo largo De la vida Cada uno Uno con más años De experiencia De vida Y otros Con menos Pero a lo largo De esos años Estoy seguro Que nos vienen A la mente Momentos Recuerdos Personas Por las cuales Dar gracias Pues yo Te invito En esta tarde Y a lo largo Del día Que queda A dar gracias Por esos momentos Vividos Por esas personas Con las que Hemos compartido La vida Y que a lo mejor Ya no están Entre nosotros Que han partido A la casa Del Padre Pero que han sido Un regalo Para nuestra vida Dar gracias Por todo Lo que nos han aportado Y finalmente Reconocernos Humildes Ya lo dicen Magnífica Que dispersa A los que se crecen A los que se creen Mejores que los otros A los poderosos A los ricos Considerarse humildes La humildad No va a tener Más dinero O tener menos Porque pueden haber Pobres Muy pobres Que no son humildes Que se crean Soberbios Que se crean Enaltecidos Y ricos Muy ricos Que sean humildes Que se sepan Poca cosa Acabo Invitar A tener Las actitudes De María En nuestra vida De nuestra madre Nuestra señora De las Mercedes La sencilla La muchacha Joven y sencilla De Nazaret Que ante la turbación Dijo que sí Que se fió Por lo tanto Una primera invitación A todos A tener fe En Dios Cada uno sabrá En qué momento De su vida Se encuentra De su relación Personal con Dios Aquí habrá gente Que crea más Y que crea menos Gente Que se crea Y se considere Realmente católico O a lo mejor no Pero viene Atraído Por la tradición O lo que sea Pero que eso sirva De puente También hoy Para acercarnos A Dios Cada uno Que tengamos La fe En Dios Puesta Que a pesar De las dificultades Que estamos Viviendo Y que están Aconteciendo En este tiempo En este tiempo De pandemia Que ya llevamos Batallando Y que repito No hemos vencido Que tenemos Que seguir cuidándonos Que no podemos Relajar las medidas Porque al final Si no Volverá a ser peor Tenemos que Mantenernos Cuidándonos Para poder cuidar A los demás A los más necesitados A los más débiles A pesar De la erupción Volcánica Que estamos viviendo Con tristeza Estos días Por nuestros hermanos De la isla De la palma A pesar de todos Estos acontecimientos Tramáticos Dios Siempre busca Un camino Para hacerse presente Para dar Un rayo De luz En medio De la oscuridad Que tengamos Primero Esa actitud De fe Señor No comprendo Por qué ahora Viene todo esto Pero yo creo en ti Ayúdame Impúlsame Una segunda actitud A salir de nosotros mismos A que salgamos Hacia el otro Que no nos quedemos En nuestros gustos En nuestras apetencias A que nos den todo Sino que salgamos Nosotros Impulsados Por el ejemplo De vida de María A servir al que tengo Al lado A ser Buenos vecinos Y vecinas Que no sea simplemente El título De abulo Como el pueblo Más bonito De España Que es Uno de los pueblos Más bonitos Ciertamente Pero no nos sirve De nada Ese título Si después No hay Realmente Fraternidad Entre los vecinos Y las vecinas De este pueblo De abulo Que se pueda decir Que también Las personas Son bonitas Porque salen Al encuentro Como lo hace María Impulsados A ayudar a los demás Y finalmente Una actitud De acción De gracia Acción De gracia Por todo Lo que nos regala El Señor Continuamente Con humildad No porque Nosotros Seamos los mejores No porque Nos lo merezcamos Todos Sino esa actitud Humilde De María De sabernos Poca cosa Pero mirado Por el Señor Como la niña De sus ojos Por lo tanto Con esta confianza Y con esta invitación A tener estas tres actitudes Pidamos a nuestra Madre Nuestra Señora De las Mercedes Que nos ayude A cada uno A caminar Siempre A ejemplo Lo Suyo Hermanos Vuestros en bien Profecemos A usar nuestra fe En el Señor Creo En Dios Padre De todos De los otros Creadores De los Hacieros Creo Que Jesucristo Es su único Hijo Nuestro Señor Que fue conseguido Por obra y gracia En el Espíritu Santo Nació De Santa María Libia Padeció La buena Poder De los 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 Descendió A sus Mieros Al tercer Día Resucitó De los De los Mueros Subió A los Cielos Y Está Asentado De la Derecha De Dios Padre Todo Poderoso En el Día De que Acocaron A Dibos Y Mueros Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De los Santos El Perro De los Que Pago La Resurrección De los Car Y la Vida Eterna Presentemos Aquel Que Todo Lo Puede Nuestra Súplica Y Bendición Santa María Ruega Señor Por Nosotros Por la Iglesia De Dios Para que Por medio De la Virgen María Ilumine Ilumine Ayude A Las Personas Que Tienen Dificultades En Creer Y Buscan Al Señor Sinceramente Roguemos Al Señor Por Los Enfermos Del COVID-19 Y Necesitados De Atención Física O Espiritual Para Que Confíen En Todos Nosotros Con La Ayuda De La Virgen María Les Atenderemos Roguemos Al Señor Santa 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 María Ruega Al Señor Por Nosotros Por Las vocaciones Sacerdotales Y Religiosas Para Que Nuestro Pueblo Siempre Se Pueda Predicar La Palabra Y Administrar Los Sacramentos Con Libertad Roguemos Al Señor Santa María Ruega Señor Por Nos Para Que El Señor En Su Infinita Misericordia Acoja Por Medio De La Virgen María Y San Miguel Arcángel Nuestra Oración En Favor De Los Que Sufren Y Están Afectados Por La Erupción Volcánica De La Palma Y Sostengan Su Esperanza Roguemos Al Señor Santa María Ruega Al Señor Por Nosotros Por Todas Las Personas Colectivos E Instituciones Están Colaborando Con La Seguridad Y Ayuda A Cuantos Están Afectados Por Esta Situación Inesperada Y Por El Cese De La Erupción Volcánica Roguemos Al Señor Santa María Ruega al Señor Por Nos Todos Por Cada Uno De Nosotros Los Que Aquí Los Aquí Reunidos Para Que Nos Llenemos De Paz Y Alegría Roguemos Al Señor Santa María Ruega Señor Por Dios Dios Todo Poderoso Atiende con pasión nuestras súplicas y concédenos en cada momento aquello que más nos conviene Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén E Amén 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 Pop Amén El frío del mar, que nos adorra la vida en tu vida. El Señor nos dará, que nos dará, que nos dará, que nos dará, que nos dará. El Señor nos dará, que nos dará, que nos dará, que nos dará, que nos dará. El Señor nos dará, que nos dará, que nos dará, que nos dará. Orá, ahora hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también nuestro, sea agradable a Dios Padre, que es todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de este pueblo, junto con la verdad, de este sacrificio, para que nos dará, que nos dará, que nos dará. Amén. 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 y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofreceré ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas la congredes en la vida y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo y todos los demás obispos que fieles a la verdad no moren la fe católica y a los dos reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la promesa siempre Virgen Maní Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo santo ser, la de los santos apóstoles y madres Pedro y Pablo a Jesús y la de todos los santos por sus médicos y oraciones concedernos en todo tu protección acepta Señor de tu bondad esta ofrenda de tus hijos y de toda la familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la generación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica Padre esta ofrenda haciéndola perfecta espiritual y dignamente que se convierta que se convierta para nosotros en el plato y la sangre del divino amado Jesús Cristo nuestro Señor en la luz que era de su pasión tomó paz en sus alas unidad y elevamos los ojos al cielo hacia Dios Padre Señor y el poderoso dadas a este bendito lo partió y lo logró a su visivo lo hicieron tomadito me puedo ser porque esto es mi cuerpo que será creado por vosotros del mismo todo para la gracia lo dueste cada que lo vivimos en sus alas que era la gracia dando gracias a este bendito y lo logró a su discípulo que hicieron tomadito y elevé todos de él porque este es el cariño de mis alas sangre de la gracia que será salvada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en tu menor su vida este es el sacramento de nuestra fe desgracia de la gracia de la gracia que se ha hecho por eso Padre nosotros ponciéramos todo por lo santo al serenar este memorial y al serenar que le hizo el desecho huir con nuestro Señor, de su santa resurrección del hogar de los pueblos y de su admirada excepción a los cielos, Dios de ser, Dios de gloria y la cristal, de lo que nos pide que cruzar el sacrificio puro, inmaculado y santo pan de vida y cáliz de la resurrección mira tus ojos de bondad, esta ofrenda y acércala como se casen los dobles de su ave, el sacrificio de nuestro Padre la fe y la oración humana de los dos sacerdotes, de lo que nos pide que cruzar te pedimos, indemente, Dios, todos de los dos que esta ofrenda sea dedicada a crecer y hasta la alta atención, hermanos de tu alma para que nos pide que nos atreven a que nos pide que nos pide que nos pide al cual nos pide que seamos formados de gracia y de bendición acuérdate también, Señor, de los hijos que nos han deseado el ensino de la fe y muerden ya el sueño de la paz de todos los padres que han regido esta parroquia y han partido a la casa del mal de Jesús, Juan y Pedro y de todos los que les casan en el fin concederles el lugar de la virtud y de la paz y a los otros pecados que seamos tú que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y maldades Juan y el Bautista y el Bautista, Estela, Matías y la de todos los santos y aceptaos y su compañía no por nuestros méritos sino conforme a la voluntad por Cristo, Señor nuestro por quien sigue estudiando los bienes los santos y las que quieran llegar los bendices y los pecadores entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos ahora con fe y con esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro grande jardín perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tensión y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudarnos con tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda afecto y pasión mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tú y sus seis cuya vida y la vida que nos dejes Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo y paz os doy no tengas en cuenta Señor nuestros pecados sino la fe que tiene que el Cristo y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y vengas con los hijos de los hijos la paz del Señor es que siempre con vosotros y con tu espíritu en la distancia pero con cariño daos un signo de paz y con tu espíritu Amén. 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 Hermanos, este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitamos a esta sede del Señor. Señor, nos pedimos que estén en mi casa, en la marca de Dios, que estarás en la casa. Amén. Recordar que para recibir la Sagrada Comunión, lo haremos como lo estamos haciendo durante todo este tiempo de pandemia. Para recibir la comunión, aquellos que estén debidamente preparados y quieran recibirla, se quedan de pie en su lugar y nosotros nos acercamos. El resto que no vaya a comulgar, se sientan. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Que paséis todos una buena tarde noche en el Señor. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. Escuchamos a los de Chávez. Escuchamos a los de Chávez. Escuchamos a los de Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de las Mercedes! Recordar que a la hora de dejar el templo, de desalojarlo, hacerlo con el cuidado debido. Para ello, les invito encarecidamente que los que se encuentran al final del templo, vayan saliendo tranquilamente los primeros, para así no formar corros y evitar cualquier tipo de aglomeración, para evitar cualquier tipo de contagio. A pasar una buena tarde y una buena noche de fiesta para nuestro pueblo de Agulo.